Gracias, voy a pasar nuevamente por mi canal. Hoy vamos a hacer una carne estofada de borrego. Aquí tengo como dos libras de carne de borrego en la parte de la pierna. Le lavé con limón y con sal. Tengo aquí alberjitas congeladas, dos papas, aceite, cúrcuma, romero, comino, sal. Tengo este juguito Maggi, pimienta, cuatro o cinco tomates, un pimiento, una cebolla grande paiteña blanca y dos zanahorias. Lo primero que vamos a hacer es freír la carne un poco con aceite. Vamos a poner un poco de aceite, el aceite que ustedes usen. Gracias. 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 hasta que se fría la carne vamos a licuar el pimiento la cebolla y el tomate vamos a picar las zanahorias por la mitad y ahí le picamos finamente muy gruesas ni muy delgadas la carne se está friando le voy a poner una cucharada de ajo molido vamos a picar las papas por la mitad después por la mitad de la papa y vamos a hacer una, dos, tres, como cuatro quedan unos pedacitos así medianos si quieren ponerle más papa es a su gusto quieren poner dos papas grandes como pueden ver la carne ha botado su jugo ahora vamos a ponerlo que licuamos el tomate, el pimiento y la cebolla y vamos a sazonar vamos a poner un poquito de jugo magui o salsa inglesa pueden poner un poco de pimienta domino a su gusto rosemary con una cucharadita romero y una cucharadita de curcuma y sal mezclamos bien todo esto y lo vamos a tapar para que se cocine la carne se demoró en cocinar como 30 minutos cuando la carne ya estaba suave le puse la papa las arvejitas y la zanahoria y el cilantro finamente picado ahora vamos a dejar que se cocine bien la papa y la zanahoria y las arvejitas probamos si falta sal ya va a estar listo nuestro nuestra carne con verduritos un estofadito de carne de borrego lo tapamos y vamos a dejar que se cocine por unos 20 minutos hasta la papa ya bueno ha pasado como 18 minutos y ya está cocinada la papa las arvejitas y la zanahoria cuando se está cocinando la carne y usted ve que les falta líquido le pueden agregar una taza de caldo o una taza de agua ahora le vamos a emplatar lo podemos servir con arroz y unos catanitos fritos o arroz con aguacate eso ya les dejo a su gusto espero que les guste y que lo preparen aquí ya está emplatado le he servido con arroz y con aguacate espero que les guste y que lo preparen no se olviden de regalarme un dedito arriba de compartir mis recetas y de activar la campanita para que les lleguen más recetas nos vemos a la próxima y que Dios les bendiga amigos amigos y y y y Gracias.